hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un diseñito en los colores morado y vainilla y aquí vamos a estampar con este 70 fantasy y 75 ribbon de mundo de uñas y con la plaquita jq64 he esmaltado mis uñitas con un tonito vainilla y el otro morado perdón que no se los mostré pero se me cortó esa parte del vídeo vamos a estampar estas florcitas y de la siguiente manera vamos a estampar sobre dos uñitas de las que tenemos en este color vainilla y las vamos a estampar con el estampador clear de bon pretty y ahora con este otro color vamos a estampar en la uñita que tengo maquillada con el color morado y así nos va quedando lo que ya la estampación ahora voy a dar un poco de color con esos esmaltes que yo mismo prepare que solamente brillo con una poquita cantidad de algún otro esmalte de color y eso es todo y entonces estaríamos creando lo que es un esmalte jelly para que nos quede ese colorcito pero traslucido entonces vamos pintando aquí las florcitas de este color como anaranjado que fue el tono que me dio al mezclar estos colores y de esta manera vamos así pintando las florcitas voy a poner en los centros de estos destellos en color oro y así va quedándonos lo que es el diseño como ven aquí en todos los centros de la flor perdón es que la cámara me desenfoca un poco y vamos aplicando ya lo que sería el brillo de una manera generosa y muy suave para no correr el diseño y ese sería ya como completaríamos el diseño espero que les haya gustado mucho a mí me gustó bastante espero que me dejen en sus comentarios si les gustó y ya saben no olviden suscribirse dar like y comentar muchísimas gracias besitos chao